España es una fuente inagotable de talento al ser tierra de paso no sólo por el turismo sino por toda la gente que viene aquí a vivir y son tan bienvenidos aquí yo creo que nos hace tener una mezcla y un movimiento que es lo que genera el talento es el talento viene de la mezcla y del movimiento España está muy viva y se mueve mucho y eso provoca talento a España lo que le falta en ese aspecto es un poco de orden a nivel de industria yo he hecho en falta pues más propuestas para ayudar a ese talento a salir a flote a volar y a que el mundo lo conozca empecé de compositor luego monté mis estudios de grabación y por qué porque veía que los estudios no me daban lo que yo iniciara como compositor posteriormente pues me pasó lo mismo con la con las discográficas yo vi que había un sonido concreto un movimiento musical que no tenía nombre y que no tenía ni un espacio ni un lugar entonces decidí crear casa limón como movimiento musical la marca lo que hace es defender música de calidad sacar nuevo talento y sobre todo está focalizada en las músicas de raíz que viajan por el mundo y un día te das cuenta que todas las músicas que escuchamos el 100% pues es básicamente una mezcla de un viaje de la música africana con lo americano y lo colonial y de ahí sale el jazz el flamenco el hip hop el pop el rock en la cuba todo todo sale de ahí con giras la cabeza y te das cuenta que en la india que en turquía que en asia hay unas músicas milenarias que no tienen armonía que no tienen acordes que tienen 24 notas donde nosotros tenemos 12 que entre el do y el do sostenido tienen otra nota y te das cuenta de que todo lo que sabes ahí no vale nada nada que do mayor no existe no sé cómo será la la música en marte pero tienen pero no saberlo nunca bueno de verdad es muy difícil que no se humilde porque la música es un arte muy complejo y muy inabarcable no entonces los grandes son todo buena gente y humilde siempre o sea bebo valdés enrique morente paco de lucía de caetano veloso chucho valdés tut stillerman los grandes de verdad son siempre humildes porque porque son grandes porque son conscientes de los conscientes de lo que no saben se me juntan cuatro discos a la vez que es andrés calamaro enrique morente paco de lucía y lágrimas negra a la vez yo recuerdo que en el top de lista de venta yo tenía tres discos al mismo tiempo o sea enero del 2004 tiene tres discos en el top 10 y eso entonces claro ahí de repente que llegan los grámis llegan llega todo y ahí es cuando yo me doy cuenta de que bueno que yo sin ser un tío muy excepcional o habilidoso para un instrumento musical o no ser un buen cantante ni nada si había una posibilidad de un hueco para mí en la industria el artista más importante con el que yo he trabajado y trabajaré es paco de lucía porque no sólo es el mejor guitarrista de la historia de la humanidad sino que es no hay guitarrista en el mundo y hablo de la guitarra porque es el instrumento más tocado del planeta o sea no es que toque el oboe o el fagot no hay guitarrista en el mundo que no haya sido influenciado directamente o hayas influenciado por alguien que ha sido influenciado directamente por paco de lucía y esto lo hablo yo con keith richards de los rolling stone lo he hablado con eric clapton lo he hablado con padmeceni paco es como digamos como picasso es ese nivel de artista pasa que como ha sido contemporáneo nuestro pues no nos hemos dado cuenta todavía yo creo que la guitarra vuela es un proyecto de hoy en día porque es un proyecto visual y la música ahora mismo tiene que empezar a ser visual nos guste o no porque la gente los chavales consumen la música visualmente no es la historia es muy sencilla la guitarra de paco de lucía está triste porque nadie la toca y entonces decide ella salir volando por el mundo y encontrar a amigos de paco que la quieran tocar un rato entonces alejandro sanz catano veloso carlinhos brown luis salinas pues cogen la guitarra hablan con ella comentamos un poco sobre paco yo creo que fue una iniciativa muy bonita y para mí ha sido el homenaje más bonito que por lo menos hasta ahora se le ha hecho a paco una vez que nos ha dejado bueno yo de viejo me veo con mi compañera eva que además es mi manager la que me soporta la productora la que nacimos el mismo día del mismo año y llevamos juntos 25 años y tenemos 45 imagínate y 27 más entonces me veo con ella no en un solo lugar siempre he pensado que a mí si puedo me gustaría vivir pues un poquito en una ciudad un poquito en el campo viajar es muy fácil entonces creo que hay que potenciar moverse e intentar incluso vivir en varios lugares creo que es sanísimo porque para la moral incluso y para la ética y para el espíritu lo más importante es viajar porque es donde te das cuenta de que lo que aquí es bueno en otro lado no es tan bueno y lo que aquí es un malo y es un pecado para esta otra gente no lo es creo que que es muy sano y entonces me veo de viejecito si puedo viajando